Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora sí, comenzamos. Toluca le sigue pagando millones a un futbolista que hace tiempo no juega. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca se encuentran preparando ya lo que será el próximo clausura 2020, aunque las cosas no andan también en el club, y es que la directiva continúa pagándole una millonada a un futbolista que ya ni siquiera juega. Desde hace un torneo el defensa argentino Santiago García quedó fuera de los planes del entrenador Ricardo Lavolpe, al ser puesto como transferible y tras no ser del interés de ningún equipo tanto nacional como extranjero, el Pelucas se quedó en el club recibiendo su nómina de forma normal. De acuerdo con información del diario Deportivo Récord, Santiago García cobra al mes poco más de 100 mil dólares, es decir, más de un millón de pesos, y esto así podría seguir durante seis meses más. Y es que tiene contrato hasta el 2020. Es por esta razón que al club Escarlata le urge poder encontrarle acomodo para el mercado de piernas invernal. Por otro lado, y en cuanto a refuerzos se refiere, los del Estado de México se han mostrado discretos y con escasos rumores, hasta ahora. Lo más destacado es el posible arribo de Cecilio Domínguez y Akelova. Los próximos días serán fundamentales para saber con qué otras opciones cuentan.